Es un permiso de una hora hasta que el bebé tenga nueve meses de edad, que puede ser fraccionado en dos. Por otro lado, también se puede optar a una reducción de jornada de media hora de duración. Es posible acumular estos permisos en jornadas completas en los términos que establezca la negociación colectiva, esto es el convenio colectivo o acuerdo de empresa, o también puede ser pactado con el empresario directamente.